Quién empieza el reino del terror Me va a comer los huevos es el reino del terror Y yo! Estás gordos ¡HAS ROTO LA CAJA! ¡HAS ROTO LA CAJA! ¿Quién me ha reventado? ¡Gordo! ¡Estás gordo, tío! Y ni siquiera puedes saltar aquí Yo si puedo y tú no, estás gordo, mira Yo puedo y tú no puedes, estás gordo ¡Qué bueno ha sido, hijo! ¡La caja reventadísima! Sin coño, eh, vale Joder, le he visto llevarse un cadáver delante de mis narices Y no podía hacer nada ¡FORMACIÓN! ¡Alberto, formad bien! ¡Jamás volverás a dormir tranquilo! ¡Oh, Dios mío! ¡Se me ha subido arriba! ¡FORMAMOS LA FORMACIÓN PERFECTA! ¡Ayy, que te veo! ¡MIERDA! ¿Has visto? ¡Dé a mí! A ver, ¿pero tú a dónde queréis ir, Mr. Potato? ¡Aquí, aquí! ¿A dónde queréis ir, Mr. Potato? ¡Ja, ja, ja! ¿A por pierna? Pues mira, yo salgo por él y ya está Mr. Potato es lo que tú prefieras, Mr. Potato ¡Ja, ja, 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 ja! ¡ODIAA! ¡MIERDA! ¡SALTA! ¡SALTA! ¡VEN CON PAPA! ¡SALTA! ¡SALTA CONMIGO! ¡PAS TU MAMO! ¡Me la comió! Dios, me ha dejado de funcionar, él... La estáis liando par de aquí, ¿no? ¡Pero muérete! ¡Pero va a tirar! ¿Va a gastarse granada el mío o qué? ¡Sí! ¡Ven, si tiene huevos, coño! ¡SOY YO, SOY YO! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡ESO HA DOLIDO MUCHO! Madre mía, me ha... Me ha dejado fino... ¡Sí! ¡Sí! La última granada, digo yo. Seguro que me la tira para matarme. ¿Quién queda? Mr. Potato. ¿Mr. Potato? ¡Mr. Potato! ¡Está más escondido que su puta! ¡No! ¡Me ve detrás! Me ve detrás de dónde estoy, de las paredes, o lo que sea, ¿no? Claro. ¿Y si dice cuánta vida le queda? ¿Si haces eso o no? Sí, sí, sí. ¡Madre mía! Ya te ha visto y sabes dónde está. Y estás ahí. ¡Pero cállate! ¡Cállate! ¡Dios! Tenía el cuchillo en el aire ya. Es que me faltaba un segundo. O menos. Tenía cuchillitos en el aire. ¡Es que lo tenía! ¡Eso! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Gracias por ver el video.